Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cañón, eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación, un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón A que superes mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Y esa es, la adictiva Tenecitas Ahí nomás pa' que sepa viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón A que superes mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón A que superes mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Y esta es la adictiva No se te ocurra en el trato, nunca andará hasta el millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no ha andado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ya tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no ha andado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que supere mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor Donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor Donde la lleves, ya la llevo el viejón No se te ocurra en el cabecón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.